Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mi podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. No puedes estar en mejores manos, si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales pues tengo toda la información que usted necesita. Hola, buenas noches, nos encontramos hoy otra vez aquí en Dos en Línea en Open House con un invitado súper súper especial, Roberto Coello, especialista en heating y cooling. Todas esas inquietudes que tenemos en la casa con el sistema de aire acondicionado y calefacción. Aquí pues les presento a Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a toda la gente que nos ve hoy. Habla hispana, que nos ven. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Mucho gusto, es mucho gusto venir acá. Muchas gracias. Estar con ustedes. Gracias. Yo sé que hay mucha gente que debe estar ahí pendiente con el programa, muchas dudas e inquietudes que tenemos. Empecemos por hablar un poquito quién es Roberto Coello. Roberto Coello. Yo vine a Canadá hace 18 años. Wow. Y vine y trabajé como cualquier otro en cositas por ahí. En lo que hacemos todos. En lo que hacemos todos. Y de ahí en el 2008 empecé a estudiar. Oh, qué rico. Cuando pasó lo de la recesión del 2008. Y tuve la oportunidad de estudiar. Y... ¿Y qué te impulsó a estudiar? Eh... Fue una vez que yo tuve un problema en mi casa y el técnico que me visitó no lo pude arreglar. Ah. Y lo tuve que arreglar yo, no sabiendo de nada. Pero claro que solamente fue algo del termostato. Ajá. Pero yo mismo pude hacer las cosas y graduarlo. Entonces yo dije, no, esto no puede ser tan difícil. Ah, bueno, mira. Entonces de ahí comencé a estudiar, a buscar. De ahí encontré a otro compañero de trabajo que en ese tiempo era Millwright. Que era el mecánico de máquinas industriales. Ok. Entonces de ahí, él me dijo, me habló acerca de este curso. Entonces yo comencé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Hasta que dije, bueno, este es mi trade. Mira. Y... Desde ahí no he parado. Mira, qué bueno. De una situación difícil sacaste. Mira, una oportunidad grandísima. Sí. Y interesantísimo la forma también en cómo puedes ayudar a tanta gente. Con todos estos sistemas que nos vuelven a veces locos. Sí. Y desde ahí ya no he parado. Y hice geothermal, hice algunas cosas. Algunas cosas en el trade. He aprendido muchas cosas. Y como yo nunca digo que no. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando? Trabajando 10 años. Wow. Casi más de 10 años ya. Mucha experiencia. Seguro que sí. Ah, bueno, bueno. Quiero pues que entremos ahora en materia. Empecemos por decirle a la gente que muchas veces no sabemos, pues obviamente venimos de, de, todos de lugares donde no manejamos este, este tipo de sistemas, ni de, ni de, de, perdón. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok. Ajá. Eh, como decía que venimos todos de climas más bien tropicales donde no tenemos estaciones. Entonces, todos estos cambios de estaciones, pues, nos cogen a veces, como decimos, fuera de base, sin saber cómo acondicionar nuestra casa o cómo manejar estos aparatos tan importantes en el funcionamiento eficiente de nuestra casa. Claro. Que obviamente nos ahorra dinero en, en utilities, en muchas cosas. Es, empecemos por explicarle a la gente qué es un furnace y para qué sirve un furnace en una casa. Furnace es una, es un appliance, sirve para calefaccionar la casa. Ok. Especialmente en invierno, en el tiempo cuando está más frío. Ajá. Eh, funciona por medio de natural gas. Ok. O sea, prácticamente del, del, del medidor entra el gas, hago cierta presión, eh, de ahí entra unos quemadores, de ahí por medio del furnace tiene unas, eh, como un fan, como un... Ventilador. Como un ventilador adentro, que es bien potente. Entonces, de ahí pasa el aire caliente, pasa por medio de los quemadores. Oh. Y por, de esa manera es que se calefacciona la casa. Se riegan toda la, la casa. Sí. Ahora el gobierno lo que está haciendo es que, que quiere impulsar a la gente a que use más, high efficiency o, más, este, a planes más eficientes. Y que, de qué forma beneficia eso. En el bolsillo. En el bolsillo, ahorras gas, ahorras electricidad. Bueno, importantísimo. Y son muy costosos estos equipos. Ah, depende, o sea, depende de lo que se necesite. Hay, hay, hay de todos precios. Hay, 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 hay forma de financiarse o... Claro, sí. Oh, ok. Importante. Yo tengo financiamiento también. Oh, qué rico. Mira, importante saber eso porque, pues, yo creo que es un gasto grande. Es bien importante tener financiamiento. Eh, también se lo puede hacer sin financiamiento. Sí, hay programas también de rebates algunos. Oh, qué bueno. Por medio de Enbridge, por medio de... De otras compañías. Sí. Interesantísimo eso. Porque, bueno, yo creo que es uno de los gastos que te cogen así de sorpresa que uno no sabe qué, qué hacer. Claro, pero de todo depende de, 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 de qué es lo que, lo que uno quiere. Oh, ok. O sea, hay, hay, hay uno, hay unos furnaces de hasta el 98% de eficiencia hasta el 96%, que es el mínimo ahora que yo... La mayoría de las veces que he visto ahora, hasta el 96% de eficiencia. Wow. Me imagino lo importante, entonces, tener algo bien eficiente en la casa manejándose. Sí. Yo, yo te pregunto, o sea, pues, de las cosas que uno más o menos saben dentro de mi ignorancia, estos sistemas manejan especies de filtros. Sí. Estos filtros, o sea, es algo que uno no necesita una persona especializada, sino que uno lo puede hacer, ¿cierto? No, sí. ¿Cada cuánto se... Normalmente el técnico, el técnico que le va a instalar el furnace le va a indicar, ok, aquí va el filtro, este... Normalmente lo que yo hago es siempre marcar en qué, de qué manera va a ir colocado el filtro. Yo siempre marco con un marcador negro, marco de qué... Porque los filtros siempre tienen una flechita. Entonces uno lo saca y yo le hago siempre una flechita en los ductos. Ok. Y le digo, ok, de esta manera lo va a colocar. Ah, es depende de la casa. Hay casas que en tres meses el filtro todavía está limpio. Ah. Hay casas que cada mes... Claro, depende de los ductos. ¿Qué tanto tiempo limpian los ductos? ¿Qué tanto tiempo limpian los ductos? O qué tan nueva sea la casa. Qué tan nueva sea la casa o los ductos a veces, muchas veces... Lo que siempre encuentro es en las casas cuando alguien va a comprar una casa. Ajá. Y es casas que se van a mover. Yo he ido a esas casas a hacer, o sea, a inspeccionar el furnace o alguna cosa así. Sí. Y siempre noto que casi no limpian los ductos. Para nada. Entonces, si una casa tiene los ductos que no le han tenido cuidado, se va a ensuciar más rápido. Ajá. Entonces, van a tener que chequear más. Los filtros más frecuente. Wow. Frecuentemente los filtros. Bueno, pero eso es importante que de alguna forma les estás explicando a las personas, o sea, cómo se debe colocar el filtro. Porque, pues, si a mí me dice cambien el filtro, por Dios, no tengo ni idea ni por dónde se pone ni por dónde se quita. Sí. Es importante. Es muy importante enseñar al customer dónde se puede ir, dónde puede ir el filtro. Dónde va el filtro, cómo se lo puede cambiar. Importantísimo. Cómo se lo cambia, sí. Es importante, me imagino, para que el sistema funcione mejor. El filtro, para mí, es una de las partes más importantes del furnace. Porque con el filtro sucio, primeramente, no va a funcionar. Yo ya he tenido muchas llamadas que... Y el problema es el filtro. Que simplemente solamente es el filtro, ¿no? Porque nunca lo han cambiado. Qué vergonzoso. Entonces, yo pregunto, ¿hace cuánto tiempo lo ha cambiado el filtro? ¿Qué? ¿Y eso tiene filtro? No, exacto. Por eso te digo, si me llamas a mí, yo te digo, ¿qué? ¿Y eso? Sí. Y eso tiene filtro. Entonces, yo digo, sí, sí tiene filtro. Uy. Entonces, yo les explico cómo cambiarlo, qué tanto tiempo. Lo más consejable, pero especialmente cuando es una casa nueva que uno recién llega, es chequearlo después de un mes, chequearlo un mes, jalarlo, ver si está limpio o sucio, y si está limpio, por alguna poner. Y así más o menos se va llevando más o menos cuánto tiempo. Sí, como tracking. Exactamente. Pero si ya ve que casi cada mes cada es sucio, entonces ahí sí van a tener que limpiar los ductos. Algo está funcionando mal. Sí. Ahora que mencionamos eso de que tú dices que frecuentemente se están suciando, pues es como una señal de que algo no está bien. ¿Qué otras señales tú crees que uno pueda detectar en la casa que uno diga, uy, algo no está bien? Sobre todo porque es algo que uno no conoce mucho del tema. Lo normal en esto es el termostato. O sea, cuando uno detecta que no hay nada, que no está algo bien, es cuando no alcanza la temperatura deseada. Ok. Porque el Fornes está diseñado para alcanzar la temperatura deseada. Ejemplo, si uno lo pone a 24 grados Celsius y solamente el Fornes alcanza hasta 22 y no alcanza más, entonces uno dice algo no está funcionando bien porque no está alcanzando temperatura. Ok. O sea, solamente esto por decir alguna temperatura nomás. Eso es una señal importante tener en cuenta eso. Otra pregunta que también es muy normal, o sea, es normal que dentro de una casa, digamos, pues obviamente en los niveles nota uno mucho que usualmente el basement es más frío, el nivel principal tiene otro tipo de temperatura y en las habitaciones hay otro tipo, o sea, ¿es normal eso? Bueno, en muchas casas pasa eso. En muchas casas y siempre tengo la misma pregunta y siempre, todo el tiempo. No es normal porque eso quiere decir que los ductos no están bien equilibrados. Oh. Entonces a los ductos hay que hacerles un balanceo de todos los ductos en toda la casa. Ok. Para poder arreglar ese problema. Increíble. Yo me acuerdo mucho cuando estaba estudiando para sacar mi licencia de real estate, me acuerdo que uno de los profesores nos comentó que alguna forma como de uno, pues digamos, dentro de lo que uno puede hacer para regular esas temperaturas es cerrar los ductos. O sea, como cortarlo aquí y que de pronto entonces el calor suba. Sí, claro. ¿Puede ser? Sí, sí. Ese es el tipo de balanceo, esa es la manera como se balancea el sistema. Ok. Perfecto. Pero también adentro de las rejillas hay unas cositas como, que son como unas latitas que se llaman dumpers. Eso también, a ellas también se los puede graduar. Ok. Perfecto. Para eliminar, para dejar pasar más flujo de aire o menos flujo de aire. Ok. Interesante todo eso. Otra cosa también y temas muy comunes que manejamos con el furnace. ¿Qué debemos hacer cuando el aire de la casa se siente súper seco? Cuando pues efectivamente nos levantamos en la mañana y sentimos que la garganta está sequísima, empieza uno a sentir inclusive que todas las vías respiratorias se sienten secas. Es muy importante aquí por el invierno, el invierno es muy seco, o sea doctor, cuando está frío es muy seco, entonces es muy importante usar un que le llaman humedificador. Eso sirve para poner este humedad adentro de la casa. ¿Esto es algo aparte del furnace o viene con el furnace? No, es aparte del furnace. Ok. No hay algo que venga completo. No. Siempre se instala fuera del furnace. Normalmente va instalado en la parte del return air, del aire que regresa para calefaccionar la casa. Normalmente se trae eso y se hace un bypass a donde sale el aire caliente. Ok. Normalmente se hace eso. Por ejemplo, otra cosa que uno nota en algunas casas o algo, los vidrios, las ventanas como sudorosas. ¿Eso algo está funcionando mal? Sí, muchas veces la humedad está demasiado alta. Muchas veces está demasiado alta. No quiere decir que solamente el problema es el humedificador. Ajá. También tiene que ver mucho con las ventanas. Que ya están de pronto. Que ya estén obsoletas. No estén impermeables o algo se está escapando. O el silicón también, o el silicón ya no sirve. Porque sabes que todas esas cosas tienen su vida. Un tiempo de vida. Claro, un tiempo de vida. Sí. Entonces, muchas veces, a veces hasta el gas de las ventanas mismo ya no hay. Entonces, ahí es que comienza a... A revisar todo. A hacer esto. Pero, a veces he encontrado en casas que la humedad está demasiado alta. Entonces, ahí hay que graduarle poco a poco. Hay que mantener un balance. Un balance. Entonces, normalmente para el cuerpo y para una casa, normalmente está entre 35% de humedad. 30, 35% es lo que yo me he dado cuenta. Ni mucho, ni muy poquito. Ni muy poquito, ni muy poco, sí. Porque ahí se van a los extremos. Exactamente. Tenemos una pregunta. Sí, muy buenas noches a los dos, Roberto. Hola. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá para hablarnos de este súper interesante tema. Y hablando un poco de lo que acaba de preguntar Vicky sobre la humedad en las ventanas. Cuando se trata de condominios, que de pronto puede ser la silicona que está alrededor de la ventana. ¿Esa silicón la pone el condominio o es de parte del owner o de pronto no sabes ese dato? No, eso ya tienen que hablar con la gente del condominio, ¿no? Y no sabría decir eso. Con certeza no sé quién es este. Yo pensaría que sí es la administración. Aunque sea propiedad. Sí, pero es parte de tu estructura, es algo que viene con el edificio. Es ellos que lo deben hacer. Tú sencillamente hablas a la administración y ellos hacen una cita y te mandan a alguien que te corrija ese defecto. Sí, ahorita en el invierno se puede ver mucho eso, pues está frío. No, y es algo que genera un, o sea, daño porque al estar sudorosas, o sea, hay goteos, ya el hongos, o sea, hay muchas cosas que genera eso. Sí, entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Muchísimas gracias. No te duermos. Bueno, otra preguntita que yo te quería hacer que uno ve y es algo muy común. ¿Tú recomiendas que en las casas tengan estos detectores de monóxido de carbono? Es bien importante tener detectores de monóxido de carbono. Es muy importante. Ok. ¿Qué podemos prevenir con esos detectores? Bueno, este, lo que se puede prevenir es detectores de monóxido salvan vidas, porque el monóxido de carbono no se lo puede oler. O sea, con un monóxido, tú te quedas dormido. Es inodoro, incoloro y se queda dormido y nunca se va a despertar. Y nunca te despertas. Por eso es muy importante tener, especialmente en, como se dice, sleeping accommodations, como en lugares donde uno duerme. Claro, en las habitaciones. Yo especialmente tengo en todos lados monóxido de carbono. Tengo en las habitaciones, en el primer piso y en el, en el, en el sótano. Tengo en cada, en cada nivel tengo monóxido de carbono. ¿Este, este monóxido lo produce qué? ¿El furnace? No, este, monóxido de carbono produce cualquiera, este, cualquier combustión. Ok. Este, este, hasta las, las cocinas de gas producen monóxido de carbono. Algún leak o algo. Bajo, bajo, pero produce monóxido de carbono. Bajo, qué peligro. Y ahora los, los, sí, es importante muy, muy, mucho con los furnace de ahora. High efficiency, porque producen un poquito más de monóxido de carbono que los, que los furnace de antes. De los mid efficiency, producen menos, producían menos monóxido de carbono. ¿Verdad? Sí, por la, por la, por la, por la eficiencia. Mmm. Bueno, entonces es un poquito peligroso. Es muy importante. No es peligroso, porque hay que saber manejarlo. Hay que saber manejarlo. Hay que saber, por eso es importante llamar a un profesional. Sí. No hay que improvisar con esas cosas. Exactamente. Es delicado. Es algo que no se puede tocar. No, para nada. O sea, para eso. Es una bomba de tiempo y ni sabemos. Por eso nosotros tenemos que ir a la escuela. Obviamente. Seguimos cursos. Y después de esos cursos tenemos los mismos, donde compramos los, los furnaces también nos dan otros cursos. Y tenemos que comprar equipo, equipo especializado para detectarlo y todo. Es que son subidas las que están ustedes cuidando. Sí, es muy importante. Es muy importante tener este detector de monóxido de carbono en la casa. Mira que yo tengo una pregunta. O sea, igual, cuando tú ves el termostato en las casas, que tú ves esa cajita pegada en la pared. Esas cajitas, esas cajas están conectadas a la luz. Esas cajas funcionan con baterías. El termostato. Las cajitas de termostato. Donde tú ves la temperatura. Ok, no. El termostato está conectado por medio de low voltage. Por medio de... Voltaje. Voltaje. De 24 voltios. O sea, eso va conectado a la luz. Eso va conectado al furnace. O sea, que no tiene baterías. Sí tiene baterías. Ok. Pero es que hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo que la electricidad la coja de abajo del furnace. Ok. Pero por medio del bajo voltaje que serían los 24 voltios. Entonces el furnace manda el voltaje de 24 voltios al termostato. Hay maneras de hacerlo. Se puede hacer que el furnace controle el termostato y el voltaje del termostato para que funcione siempre con solamente la electricidad del furnace. Hay otras maneras cuando solamente hay 4 cables que funcionan con las baterías. Y eso sí hay que cambiarla por lo menos una vez al año. Sí. No nos queremos quedar sin tipo de información. Esa es otra llamada común que tengo. Oh, no me funciona el furnace. Voy. Y el termostato está muerto. Y el termostato no está muerto. O sea. ¿Qué tal? Esa es otra llamada que tengo comúnmente. Yo creo que es que hasta te debes de reír de las llamadas. Por Dios. A veces sí. A veces sí. Son chistosos. A veces sí. A veces sí. Bueno. Hablando de igual de este tipo de termostato. Hay veces uno ve diferentes tipos de termostatos en las casas. ¿A qué se debe eso? Depende de lo que el customer desee. O sea. Ahora hay termostatos que se los puede controlar con el teléfono. Uy. Qué fancy eso. Ya. Hay algunos termostatos que se pueden controlar con el teléfono. Hay otros termostatos que simplemente son. Que son. Que están en la pared. Viejitos. Y hay otros termostatos que son de mercurio. Pero esos son los más ineficientes que hay. ¿Por qué? Porque eso es por medio de temperatura. Es por medio de temperatura. Ambiental. Antes usaba por la media temperatura. Y eso tiene como un coil de cobre. Ajá. Entonces el coil de cobre es el que va midiendo la temperatura. Por eso. O sea. Muchas veces esos termostatos vienen descalibrados. Y entonces. Yo. Yo. Recomiendo los digitales. Porque se puede ver lo que. Lo que. Y son más bonitos. Sí. Es verdad. Y los de mercurio. Hay que tener mucho cuidado. Porque son peligrosos. Ok. Hay que estar. Pendiente. Hay que saber. Como también. Cuando. Quieren deshacerse de un termostato de mercurio. Les recomiendo que se lo pasen algún. Técnico. Algún técnico. Alguien profesional. Alguien profesional. Reciclar. Delicado. Mira. Importante. Esa. Esa información. Eh. Hablando. Aún del termostato. ¿Cuál sería esa. Esa temperatura ideal. Que debemos manejar en las casas. Eso depende de cual. De cual. Eso depende de cual persona. Y de la casa. En mi casa. No nos hemos podido poner de acuerdo. En mi casa están todos muertos de frío. Y la mamá está sudando. Por favor. Bájenle temperatura. Y entonces vamos ahí. ¿Quién manda en la casa? No hemos podido. Yo. Casi que los mando. Los que tengan frío. Se van para arriba. Los demás. Nos vamos acomodando de acuerdo. Como esté la temperatura. Mi esposa siempre me pregunta. ¿A cuánto está la temperatura? Yo le digo. ¿Tienes calor o tienes frío? Dime. ¿Qué quieres que haga? ¿Lo bajo o lo subo? Porque ya. A mi esposo. Ya sabe cuál es la respuesta que tiene que dar. Dependiendo de mi temperatura. Todas las noches. ¿A cómo está la temperatura? Es que se siente ahí mismo. Por Dios. Increíble. A veces hasta medio grado hace la diferencia. Sinceramente. Increíble. Eso depende. Yo por ejemplo en mi casa. Siempre lo tengo a veintitrés y medio. Veinticuatro. Algo normal. Pero yo he notado que en otros. En otros termostatos que yo he tenido. Dejándolo a veintidós. Y es suficiente. O sea. Entonces. Me imagino que también el tamaño de la casa. Pues no es lo mismo enfriar o calentar una casa. Una más grande. Recogida otra. Exactamente. Si eso es. Cierto. Bueno. Hay otros termostatos ahora que vienen con sensores aparte. Verdad. Le dan el termostato y aparte le dan sensores. Entonces. Mucha gente. La gente. La gente está poniendo los. Los sensores. Uno en el primer piso y otro en el basement. Para que haga. Eso lo que hace es como. Y se balancea. Se da como un balanceo. Sí. De toda la casa. Interesante. Mira. Mira. Bueno. Hablando un poquito. Y que nos reímos un poquito de las. De las llamadas que. Que te hace la gente. Cuando tienen alguna duda o algún problema con el furnace. ¿Cuáles son las causas más comunes que tú ves o más repetitiva que tú ves que la gente está siempre preguntando? Unas es. Filtro. El filtro. Sucio. Porque a veces la gente no sabe que el furnace tiene un filtro. Otras llamadas siempre son los sensores. Ensucian los sensores. ¿Cómo prevenir que un sensor esté sucio? Es. Haciendo una. Un. Un. Mantenimiento todos los años. Ok. Porque hay maneras de detectar esos problemas antes de que ocurran. De que ocurran. De que sea muy tarde. Ya. Exactamente. Porque normalmente. Cuando se. Se. Se daña un furnace. Es cuando. Es lo más frío que hay. Y hay. Y hay. Encima. Encima. 10. 15 llamadas. Y uno no sabe qué hacer. Sí. Entonces. Es muy importante. El mantenimiento. Porque en el mantenimiento. Se puede chequear. Todos los. Todos los. Los. Estos. Este. Sensores. El funcionamiento. Cuando hay mantenimiento. Se puede chequear. Este. Mucha. Otra. Llamada. Que también tengo. Que la línea de condensación. Está. Como que. Tapada. Entonces. ¿Qué pasa? Entonces. La condensación. Regresa al furnace. Entonces. Hay unas cosas. Que se llaman. Pressure switch. Que eso. No impide. Que el furnace. Siga funcionando. Complicada. Entonces. Es muy importante. Que. Que la gente. Llama. Mantenimiento. Por lo menos. Cada vez. Una. Una vez al año. Ok. Interesante. Para. Para chequear. Se puede chequear. Eso. Se puede. Se puede chequear. Que el. El vent. Este todo bien. Importante. También en el invierno. Chequear. Los vents afuera. Tienen. Perdón. Tienen. Dos pipes afuera. La mayoría. Tienen dos pipes. O un pipe afuera. Que sale del furnace. Ok. Y donde. Donde se ven. Más o menos. Estas. O sea. Si tú estás en la casa. En donde miras. En el furnace. Encima del furnace. Salen dos pipes. Son dos. Este. Dos tubos. De dos pulgadas. Más o menos. Que salen afuera de la casa. Entonces uno puede. Tiene. Puede seguir esos pipes. Y tiene que irse. Para al lado. Afuera de la casa. Y chequear. Que no esté. Que no haya nieve. Por ahí cerca. Oh. Que no haya nieve. Siempre cuando haya. Una fuerte nevada. Hay que limpiarlos. Uy. Porque muchas veces. Se mete la nieve. En el. En el de la. En el aire de entrada. Uy. Entonces así también. Así también. El furnace no va a funcionar. Claro. Queda bloqueado. Sí. Es muy importante eso. Que ahora. La gente. Tenga atención en eso. Que cada vez que haya. Una nevada fuerte. O algo así. Que miren los. Yo te pregunto algo. Por ejemplo. Cuando alguien. Está comprando una casa. Que pues obviamente. Está en esa. Inspección inicial. Digamos. No con un inspector. Con un profesional. Pero que simplemente. Está mirando. Qué tal la casa. De pronto. Hay algún. Tip. O algo. Que tú digas. Ok. Mira. Chequea esto. Como más o menos. Para que te dé una idea. Si el furnace. Está funcionando bien. O si de pronto. O que. De pronto. Es algo muy viejo. Que eventualmente. Tan pronto. Compras la casa. Lo vas a tener que cambiar. Rápido. O es muy difícil. Detectar estas cosas. Sí. A simple mirada. Es difícil detectar. Sinceramente. No. No podría darle un tip. Que diga. Bueno. Si el furnace está bien. Lo que normalmente. Yo sé. Que el inspector. No está. O sea. No está. No tiene licencia. Para chequear. Para chequear. Entonces. Lo que yo recomiendo. A la gente. Que va a comprar una casa. Es buscar. O sea. Una persona. Especializada. En eso. Para que. Que le dé mantenimiento. Al furnace. Lo que se llama. Tune up. Y ver. En qué condiciones. Está el furnace. Es muy importante. Chequear. El heat exchanger. Ese. Ese. Tune up. Que tú dices. Digamos. Ok. Ok. Estoy hablando. Porque pues alguien. Que va a comprar una casa. O que la casa. Le gustó. Pero. Pues en realidad. Tú sabes. Que no quiere. Pronto. Gastar mucho dinero. Porque pues no sabes. Si efectivamente. Va a seguir adelante. Con el. Con el negocio. Cuanto más o menos. Puede costar. Ese. Como ese diagnóstico. Que tú le puedas dar. Bueno. El diagnóstico. Siempre. Va desde. 90 dólares. A 120 dólares. Ok. Es algo razonable. Mejor. 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 Ir y. Estar seguros. Que no luego. Llevarse una sorpresa. Porque los inspectores. No van a chequear. Para nada. Porque no son certificados. Para eso. Eso es cierto. Muchas veces. Yo he encontrado muchas veces. Este. Problemas así. De que. Oh. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? O no. Yo compré esta casa hace un mes. Y yo voy. Y hay una llamada. Y digo. Bueno. Vamos a ver. Primeramente. Si el Fornes. O sea. Tengo que a veces cambiar una parte. Y digo. Bueno. Vamos a ver si el Fornes vale la pena. A ver. Qué tiene el Fornes. En qué condiciones está. Para poder cambiar esa parte. Porque. No es fácil. Venir. Y poner una parte de. No sé. 500 dólares. O algo así. Algo que ya. Que ya no sirve. O sea. En cuestión de un año. Dos años. Ya. O. Que no es. Que no está. Que no está. En bien estado. Eso es cierto. Entonces yo siempre he encontrado. Ese y ese. Que dice. Oh sí. Pero viendo un inspector. Y todo. Bueno. Y cuando yo voy a chequear adentro. Cuando yo voy a abrir todo eso. Resulta que. Que. Que hay. Crackity changer. Entonces. Eso es bien. Bien peligroso. Importante. Wow. A veces no me queda de otra. De simplemente. Rectag. Y. Es mejor estar entonces. Seguro. Y. Y. Si. Si. Que verdaderamente. El formato. Está bien. O sea. Si está funcionando mal. Estamos. Terribles. Bueno. Nos vamos entonces. A unos comerciales. De nuestros patrocinadores. Y ya regresamos. Pues con este interesante tema. Nos encontramos aquí. En B. Unique. En el 35. Noventa. De Rutherford. Los invitamos. A todos nuestros servicios. Que tenemos. Como manicure. Pedicure. Corte de cabello. Color. Fat reduction. Como creolipolisis. Cavitación. Y mucho más. Que podemos ayudarte. Con tus eventos especiales. Si quieres lucir. Espectacular. En tu fiesta. Favorita. Be unique. Tensiones de pestañas. Tenemos microblading. Tenemos lifting de pestañas. Y bueno. Muchas cosas más. Que podemos ofrecerles. Para tus ocasiones especiales. En Be unique. No solo contamos. Con los mejores servicios. Sino que también contamos. Con los mejores productos. Tales como. La línea. Casmara. De España. Y la línea. De Diego. Dalla Palma. De Italia. En Be unique. Todos para cubrir. Las necesidades de tu piel. Los esperamos. En Be unique. Hola. Ya estamos de regreso. Y pues aquí. Conversando. Detrás de cámara. Nos surgieron. Otras preguntas. Qué pasa. Si en una casa. Se daña el furnace. Y efectivamente. La persona. En ese momento. No puede reemplazar el furnace. Estamos hablando. De qué consecuencias. Hay de que la casa. Siga. Eh. Sin un furnace. Eh. La consecuencia. Que. Las casas. Tienen líneas de agua. Entonces. Se puede congelar. Las líneas de agua. Y ahí. Es un daño. Bien grande. Es un daño. Bien grande. Cuando se congelan. Las líneas de agua. Ok. Y. Pues no creo. Que van a poder dormir. No. 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 Sí. Ok. Tenemos una pregunta. Sí. Tenemos una preguntita también. Eh. Dicen. Una chimenea. Alcanza. Alcanza. A reemplazar. Un furnace. En invierno. En un espacio pequeño. Sí. A veces. El fireplace. O la chimenea. Hace. Hace milagro. Sinceramente. Es. Eh. Calienta. Sí calienta. O sea. Lo hace. La casa. Lo hace. El sentir bien. Pero. No va a ser igual. Que un furnace. Claro. Porque el furnace. Va a alcanzar. A todos los rincones. De la casa. Pero. En. Algunos casos. Que. Que no hay. Que. El. El furnace. Este. Mal. Y no se lo puede reparar. O hay que reemplazarlo. Por. Corto tiempo. Por corto tiempo. Es muy. Muy. La chimenea. Es muy buena ayuda. Especialmente. Yo recomiendo las chimeneas. Que son. Este. Que funcionan. Con. 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 Con la llama. Nada más. No. No tiene. No tiene aparatos electrónicos. Ni nada. Ni con batería. Ni nada. Ni nada. Para mí. Son mis favoritas. Porque. En cualquier momento. Que haya una. Un. Que no haya electricidad. Así. Simplemente. Prende la chimenea. Y ya tiene un poco de calefacción. Y luz. Y luz. Porque ahora hay muchas cosas. Como se dice ya. Muchas cosas que han sacado. Fake. No. Este. Que usan. Este. Muchas cosas electrónicas. Por ejemplo. Con baterías. Con. Pero. No. Es. Gn ли. Bust st. Dos. Lo simple. Lo sencillo. Lo que simplemente funciona con. 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 Con llama. nada más. Si. Algo básico. Tenemos unos saluditos por acá, nos están viendo y dice Jorge, dice buenas noches, felicidades Luz dice, hola, siempre siguiendo tan interesante e informativo programa gracias, Lisset también nos está viendo John Correa, por supuesto nuestro fan número uno de Open House tenemos otra preguntita por acá, tenemos a Emilio Coelho, Rita González Noemí Moreno también nos están viendo, a los cuales les mandamos muchos saludos, saludos a todos ok, bueno hemos hablado pues mucho de la calefacción y de este invierno pues que no es, yo creo que el tema favorito, vámonos un poquito al veranito y hablemos de los aires acondicionados, ya como algo más que nos emocione ¿por qué las unidades de aire acondicionado están afuera de la casa y no dentro de la casa? porque la unidad de afuera de la casa es la que saca el calor de adentro de la casa ok si estuviera adentro estaría circulando el mismo si estuviera, claro si estuviera, por eso porque adentro hay una hay una hay una cosa como forma de A que se llama normalmente es una forma de A que se llama el evaporador ok que es el que va a recoger ese va a recoger el como quien dice el calor de la casa y por medio de las tuberías lo va a poner afuera ok entonces cuando manda por medio de las tuberías a la unidad de afuera ahí cuando esté funcionando el fan de afuera del aire eso va a hacer que aunque no crea el aire de afuera el del aire de adentro caliente lo va a botar fuera exactamente interesante otra pregunta hablando de todo eso de sistema de que está afuera de que está adentro de que como sale el aire y como entra como es que bueno me imagino como porque no sé algo que uno piensa como esta unidad que está afuera que uno aparentemente no la ve conectada a nada usa las mismas vías que usa el furnace que está adentro como como se conecta todo eso eso se conecta por medio de de unas líneas de cobre y adentro del furnace encima del furnace normalmente está algo que se llama el evaporador ok entonces el mismo el mismo blower o fan del furnace que se usa para la calefacción está ayudando se va va a usarlo para cuando sea el tiempo de aire acondicionado es como como que esto censara el aire entonces inmediatamente se encarga de distribuir el termostato el termostato le va a decir al furnace que hay un aire entrando independiente de si sea caliente o frío funciona es igual que el furnace el termostato le va a decir al furnace que por medio de las temperaturas que comienza a funcionar el ventilador entonces del furnace salen dos cablecitos de 24 voltios también a la par unidad de afuera que ahí le va a decir que va a cerrar un contacto y de ahí va a cerrar un contacto va a cerrar el contacto de ahí va a pasar electricidad para que comience a funcionar la unidad de afuera y así comienza a sacar el aire caliente adentro de la casa y botarlo exactamente para que interesante te iba a preguntar también que es muy normal uno ver digamos los aires acondicionados en el invierno cubiertos es importante cubrir las unidades de aire acondicionado o en realidad no se ven afectadas por la nieve es importante porque la nieve la nieve no es agua la nieve como que tiene patitas como que camina se mete a rincones aunque no crea cuando se va derritiendo la nieve se va metiendo por todos lados mucha gente los tapa para mantenerlos en buen estado que no se oxide que no así tiene sentido mira te pregunto también porque bueno es algo que pasa muy normal a veces en casas que efectivamente tú sientes que el aire acondicionado está funcionando tú sientes el ventilador pero no enfría cuál puede ser la razón de ahí hay que llamar a alguien que sea especialista en aire acondicionado hay muchos factores por ejemplo muchas veces la gente sinceramente yo he conocido creo que el 5% de la gente que le da mantenimiento a su aire acondicionado no le damos mantenimiento a nada entonces entonces qué pasa muchas veces hay cosas que se llaman capacitadores que hacen que para que el compresor y el fan arranquen eso es muy importante porque ese es el que saca de la velocidad inicial cero prácticamente el compresor está detenido entonces ese capacitador es el que le da la fuerza para que comience a andar y para que ya la electricidad entre y ahí ya después de que ya se comienza a mover ya eso es como para que no para que no jale tanto energía y cuando ese capacitador ya está bajo o está defectuosa el compresor y el fan comienza a actuar a coger actuar este como le digo como extraño o sea que está lento si como que como que como que que comienza a sobrecalentarse los dos y ahí que comienza a haber problemas interesante todo eso te hago una pregunta también o sea relacionada con los aires acondicionados que es algo muy común digamos con clientes que quieren comprar propiedades bajo planos porque las constructoras generalmente no incluyen el aire acondicionado dentro de las compras o sea es como que tú estás adicionando un appliance más a tu casa o sea no lo incluye como el furnace es por la ley o sea la ley la ley de 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 construcción dice de que que lo que ellos por ley tienen que dar es el furnace no el aire acondicionado es más que todo por por la ley de la construcción es más importante mantenernos protegidos para el frío que para el calor o sea el aire acondicionado simplemente está tomado como un appliance un accesorio extra como tener un dishwasher exactamente exactamente ok si por ley por ejemplo por ley hasta para para las rentas también la renta no es obligación del aire acondicionado pero en realidad o sea si mira uno pues aquí la época del verano pues es muy corta o sea podría la gente tranquilamente vivir sin si fuera el caso sin un aire acondicionado sí pero la gente sinceramente la gente se desespera más cuando no hay aire acondicionado que cuando hay calefacción dormí uno más fácil con frío que con calor con calor no beber nadie exactamente parece mentira pero la gente no sé la gente no puede pasar sin un día sin aire acondicionado yo me enloquezco si a mí me quieren ver de mal genio pónganme en el calor de la única forma que me aguanto el calor cuando estoy de vacaciones nada más sí no ellos la gente los customers quieren que uno esté ahí rápido que le solucionen el problema y nos volvemos muy cómodos o sea es que es increíble y ponte a ver que nosotros todo el tiempo estamos viviendo con aire o sea digo yo aire artificial porque pues si no la calefacción es el aire acondicionado entonces estar sin ninguno de los dos es como que es pánico sí pero podemos pero también podemos evitar eso podemos evitar esos problemas también dándole mantenimiento cada año claro porque hay muchas cosas importantes que hay que limpiar en un aire acondicionado es el aire que está circulando por ejemplo el coel que va dentro del fornance es muy importante limpiarlo porque por ahí es donde pasa el aire y si hay obstrucción no van a tener eficiencia la electricidad va el bill de electricidad se va para arriba o sea hay que chequear también los niveles refrigerantes que tienen adentro también muchas veces hay unos que se llaman shred bulbs que tienen para donde se pone el refrigerante eso muchas veces se está defectuoso y se comienza a salir del refrigerante hay que chequear algunas cositas que hay que chequear que si se hacen periódicamente no va a pasar no va a pasar muchas veces por no hacer el mantenimiento llegan a daños peores porque si un capacitador está malo va a dañar o el fan de fuera de la unidad o va a dañar el compresor hay que estar pendiente de todas esas cosas es como el carro que se no le hace un mantenimiento con el aceite ya cuando menos piense es como el carro si no lo llevan si no lo llevan el mantenimiento pero sé que mi esposo siempre saque con el aceite y yo lo hago es que si hay que dar otra vez no yo ya perdí las esperanzas yo mismo lo hago yo cojo el carro de mi mujer cojo y lo llevo pero es que él ya tiene esa habilidad perder el tiempo bueno hablando de que estamos en verano ya no y que y se va uno de vacaciones dice si me voy de vacaciones por un par de semanas ¿debo modificar las unidades para ahorrar innecesario consumo de energía? si pero si nadie va a estar ahí sería bueno bajar un poco la temperatura o sea o apagarlo o apagarlo no no creo que apagarlo sea buena idea pero en el apartamento bueno igual igual ni el aire ni la calefacción pero es que eso es central ¿cierto? si es central pero en una casa apagar la calefacción uy si no no es buena idea o del aire o del aire acondicionado también porque después la humedad porque después cuando regresan del viaje la casa va a estar pero como un infierno excesivamente caliente y de ahí bajar esa temperatura bajar esa temperatura va a subir igual o lo mismo que la ha dejado prendida todo el tiempo o sea que dejarla en bajito yo también ahora que mencionas eso hay gente que cree eso que está bajando apagando prendiendo eso yo creo que consume más o no si consume yo creo que consume igual y usted se va a sentir mal o sea que no hay ninguna o sea no yo no lo creo lo importante para no consumir tanta energía es llamar a alguien experto para chequear todo el sistema de aire acondicionado funcione bien que los niveles refrigerantes estén bien que esté limpio todo que esté limpio el coil que esté limpio afuera la unidad claro con eso con eso y bajándole un poquito la temperatura subiéndole un poquito precisamente en verano subiéndole un poquito más la temperatura para que consuma menos pero es que igual yo creo que o sea el mismo sistema sabe o sea como eso es automático o sea cuando está muy caliente pues se sube un poquito y cuando está muy frío pues igual se nivela solito si por medio del termostato si o sea yo yo creo que lo mejor es dejarlo solo y no corre ningún peligro o sea no no hay ningún peligro dejarlo el peligro es que tú estés ahí jugando con el cosito si no voy de vacaciones si no voy de vacaciones no hay peligro de dejarlo prendido no porque si hablamos de peligro es el mismo peligro como usted en la casa adentro o sea va a ser lo mismo o sea si pero si va a estar lejos no hay quien si soy seca pues cualquier ay no Ana tú lo que estás es contándonos que viajas mucho no no lo molestes con el no molestes con el con el aire si llaman un profesional él va a saber lo que lo que tiene que hacer o sea va a chequear todo va a ver que todo esté bien o sea que todo esté bien y no va a haber problemas o sea el problema es cuando muchas veces la gente no sabe y se pone a jugar con las cosas entonces ahí si va a haber un problema por eso lo tengo tantas preguntas porque como no sé yo no sé si yo me pongo a pensar o sea yo creería que sería mejor apagarlo me voy tranquila no con su menú pero si ves las cosas son diferentes son diferentes bueno y estoy segura que más de uno piensa que no pensaba lo mismo imagínate bueno yo sé que ahorita hablaste algo hablando de las chimeneas de los fireplace y que cuál es la favorita y todo esto también he notado cuando uno camina cuando uno entra a casas que ves el vidriecito del fireplace blanco qué pasa qué pasa cómo se limpian esas cosas bueno eso también la parte blanca está dentro del vidrio y qué significa eso combustión hay que chequear cómo está la combustión normalmente lo que yo hago es poner un flugas amalayser afuera a ver cómo está la combustión cómo está el relacionado el ratio de de gas y aire cómo se limpia la cómo se limpia el vidrio por favor no le pongan Windex anotaron no Windex no Windex nunca porque Windex tiene amonía y la amonía cuando se hace y cuando se cuando cuando el amonía hace combustión se convierte en en carbón como en se pone prácticamente el vidrio negro y ese vidrio negro no lo saca nadie entonces lo mejor es lo mejor es llamar a un profesional sacar el vidrio y nosotros siempre tenemos un limpiador especial que se le pone y se le deja por un tiempo ahí hasta pasarle limpiar adentro limpiar o sea hacerle mantenimiento al far place para ver cómo está cómo está funcionando yo creo que la conclusión con todo esto es que con este tipo de de cosas en la casa dejarlas quietecitas y efectivamente llamar a un profesional no improvisar no lo que vieron en Facebook de que para limpiar de que no no hagan llamen al profesional es importante no poner Windex porque muchas las veces oh no yo le puse Windex y ellos esperan que yo le saque el negro del vidrio y yo le digo señora no voy a poder sacar el negro del vidrio se va a quedar por ahí para siempre no se puede cambia la decoración para que le salga el vidrecito negro con la decoración así es bueno hablando de los tanques de agua nosotros tenemos que hacerle algún tipo de mantenimiento a los tanques de agua tanques de agua mantenimiento lo único que yo recomiendo a los tanques de agua es drenarlos cada seis meses un poquito igual lo hace un profesional sí pero también lo puede hacer el dueño de casa ¿y cómo se hace eso? siempre los tanques de agua abajo tienen una tres cuartos tienen una una cosita donde se puede conectar la manguera de la casa sí sí se puede sacar un poquito de agua un poquito de agua ¿para qué es eso? para evitar que se acumule el calcio abajo del tanque ok interesante es simplemente un poco de agua digamos unos cinco minutos dejar salir el agua y ya pero de la parte de abajo del tanque de agua siempre hay un cosito ahí que se puede poner una manguera y se puede abrir pero cuidado que esa agua es caliente o sea pero bueno yo creo que no que mejor llamen al profesional no pero eso es recomendado es recomendable hacer eso seis meses o cada año este sacar esa agua por la acumulación de calcio ok y mira por ejemplo hablando de los tanques ¿tú qué recomiendas? si es mejor cuando hay necesidad de cambiarlo comprarlo o rentarlo ¿tú qué crees que sería lo más conveniente por comodidad de la gente? tanque de agua por el precio yo creo que lo mejor es rentarlo ok si rentarlo porque con la renta viene servicio viene servicio lo único que la gente no quiere es seguir pagando mes a mes porque muchas veces estas compañías tienen contratos por siete años a veces diez años entre los siete años tienes que pagar mensual pero tiene el servicio garantizado así y de que si se daña pues llamas y te mandan otro y ya en cambio si es tuyo pues igual te toca comprar otro ahora los tangles hay otro sistema que se llaman tangles eso si se necesita mantenimiento todos los años porque los tubitos donde pasa el agua son bien pequeños entonces la acumulación de calcio ahí es grande a veces especialmente en lugares donde hay el agua es dura hay muchos minerales ha pasado de que en un año ya el 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 no funciona ya no ya no sirve porque hay demasiada acumulación entonces es muy importante llamar a un profesional a hacer la limpieza correspondiente y hacer lo que le llaman el flush del sistema ok interesante y si se llega a añadir y hay que cambiarlo de que precios más o menos aproximadamente estamos hablando de un heating y un un heating y un cooler un furnace un furnace sorry sí hay algunos precios depende de lo que usted quiera hay desde de dos mil quinientos tres mil tres mil quinientos o sea eso más o menos puedo decir lo que yo puedo cobrar o sea yo el resto de afuera no sé y el aire acondicionado y el aire acondicionado va casi por lo mismo siempre todas estas unidades son nuevas o puedes adquirir unidades de segunda no casi nunca hay unidades de segunda siempre cuando yo hago una instalación es todo nuevo todo nuevo las líneas de refrigeración son nuevas todo es nuevo yo no me gusta poner nada de segunda sí porque uno no sabe pronto algo que no esté y para uno también porque yo o sea puedes garantizarlo o que voy a garantizar si yo no sé la condición de esa unidad todo lo que yo cojo hago saco legalmente el refrigerante lo pongo en su botella correspondiente y al scrap eso es no más preguntas ok Roberto no pues te quería agradecer que información tan tan importante que has compartido con nosotros estoy seguro que mucha gente tendría quizás las mismas dudas que nosotros tenemos y pues igual si en el futuro o en algún momento de ustedes necesitan los servicios de Roberto bueno dónde te pueden encontrar cómo te ubican estoy en Facebook como Rob's Hitting and Cooling ok mi número de teléfono es 416-318-6528 416-318-6528 ok perfecto bueno igual muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y espero pues que toda esta información les haya servido muchísimo todavía mucho que aprender y pues eventualmente en algún otro programa Roberto nos acompañará para que sigamos compartiendo pues más información con la gente un placer gracias bueno nos vemos el otro martes de 7 a 8 el próximo martes va a venir Miguel un agente de mortgage a hablar con nosotros de todo este tema del mortgage que siempre 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 es tan interesante y siempre tenemos tantas tantas preguntas nos vemos entonces feliz semana chao chao 2 en línea TV tu nueva opción en radio online síguenos en redes sociales como 2 en línea TV porque 2 es mejor que 1 por eso ustedes y nosotros somos 2 en línea 2 en línea TV la nueva propuesta en radio digital la nueva propuesta laора